Javier Mata Perdóname cariño mío por callarme lo que siento Yo te amo, te amo y te amo y tendré que decir una vez más Porque sé que con un solo te amo no será suficiente para demostrar que te amo Gitana dame tu amor Gitana quiere ver Ay corazón, yo no quiero darte todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos no a mi vienes ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena Así ya yo sé Ya tengo una cholita y con ella me dejas Y tienes y compañeras que yo me voy a abrigar Y tienes y compañeras que se ha formado en el barrio Y tienes y compañeras que se ha formado en el barrio Siempre con mi pensamiento en ti Y tienes y compañeras que se ha formado en el barrio Soy hermano de la espuma Soy hermano de la espuma 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 de la Quarter a boosting una bicicleta Un Tinder tampoco sabes bandida Lavar plancha al peor, no sabes bandida Pero Barbie no sé qué Tu di mi humillaciones Están claros que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoja, rompes Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Que tanto la flora plena, que baila Lola la coquetera Bailando en plena esta lona, que Lola, Lola la coquetera Una combinación perfecta El colado DJ